El defensor de las chivas, Irán Mier, reveló que Ricardo Peláez les consultó sobre si estaban de acuerdo de jugar la Copa por México, en donde inclusive les dio la libertad de no participar en caso de alguna inquietud por un posible contagio de COVID-19. A pesar del par de buenas actuaciones que Chucky Lozano ha tenido en los últimos partidos del Napoli, el cuadro del sur de Italia estaría dispuesto a dejar salir a préstamo al mexicano. De acuerdo al portal Area Napoli, la directiva del cuadro napolitano cedería al Chucky siempre que el club en cuestión pague el sueldo del ex del PSV y además acepte una opción de reembolso de entre 40 y 45 millones de euros. Marco Fabián tendrá que buscar un nuevo equipo luego de que este martes terminara su contrato con el Al-Sat de Qatar. Oficialmente, el líder agradece a Marco Fabián después del final de su contrato con el equipo el 30 de junio del 2020, expresó el club qatarí. La Premier League todavía no ha terminado y ya se habría filtrado la nueva playera de los Wolves de cara a la temporada 2020-2021. A diferencia del jersey actual, ahora el color negro ocuparía más detalles, pues las mangas serían casi totalmente negras. La playera mantendría su esencia por el color naranja, además de continuar con el cuello tipo V color negro. Tom Brady se convirtió en el ex tóxico de Julian Edelman luego de que el receptor le diera la bienvenida a los New England Patriots, a Cam Newton. A través de Instagram, el once de los pads le abrió los brazos a su nuevo coreback con el mensaje en Newton, Massachusetts, hashtag a trabajar, a lo que Brady respondió siempre seré tu número uno. Esto fue el top 5 de récord.